Esta era tu oportunidad, o es que sientes algo por Libby, no será tu crash, no digas tonterías hacker, voy a capturarla, no puedo, no puedo asustar a Libby de esta manera, como todos sabéis a Libby le encantan todas las cosas kawaii, y que hay más kawaii que un unicornio, si la captura un unicornio no se asustará, soy el pro, de los planes. ¡Que se ha cerrado la puerta sola, Maximus! ¡Pero cómo es posible, cómo es posible que una rata cierre la puerta! Vamos, Maximus, vamos a abrir la puerta, pero con mucho cuidado, vamos, vamos. ¿Que se ha abierto la puerta sola? ¿Cómo puede una rata abrir una puerta? Tendría que ser una rata... ¿Tú lo has visto, tú lo has visto? ¡Que me está atacando la rata! Venga, vamos al cuarto de Libby, vamos. ¡Ay, Maximus! ¡Ay, qué golpe! ¡Ay, qué golpe más tonto nos han dado, Maximus! Cuando todo acabe, esto es lo próximo que te voy a robar Bueno, Maximus, vamos a ver qué hay en el maldín, vamos a... ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a llevar todo, hasta lo que hay aquí dentro Bueno, voy a coger el gorro y me lo voy a poner ¡Máximus, Maximus, vámonos, vámonos de aquí corriendo! Que está mi cuarto en contra mía, bueno, mi cuarto no, toda la casa ¡Tachán! Vuelve de nuevo el jaquecornio más kawaii, el pro de Youtube ¡Ah, rata, rata! ¡Máximus! ¡No era una rata, Maximus! ¡Era mona! ¡Qué cariño! ¡Ay, que hoy es el día más feliz de mi vida! ¡Ay, mona, qué alegría, qué alegría! ¡Por fin te he recuperado, por fin! ¡Ay, que te quiero, mi niña! ¡Ay, que te quiero! Esto significa... Libby tenía razón, el hacker no le había mentido Y había traído a mona en el transportín Y yo no he hecho más que liarla, yo no he hecho más que liarla Que esto se podía haber acabado si yo le hubiera dado a Maxi Bu directamente al hacker ¡Ay, mamacita, la que he liado! Pero, Siki, ¿por qué nunca le haces caso a Libby? Tengo que rescatarla y pedirle perdón Espero que aguante, espero que aguante Maximus, el hacker estará a punto de capturarla ¡Tenemos que salvarla! Libby, haré lo que sea por ti Hola, bienvenidos a todos al capítulo número 53 Del hombre misterioso Desde el capítulo anterior Tengo la sensación de que alguien me está persiguiendo Y ese alguien es Siki Yo no lo veo porque no lo encuentro por ninguna parte Pero presiento que lo tengo pegado a mi espalda Y con la intención de gastarme bromitas Y entre todos hemos pensado qué podemos hacer Y hemos llegado a la conclusión de que la mejor manera de cazar a Siki Es poniéndole trampas Y eso es lo que vamos a hacer Le vamos a poner muchas trampas Y seguro que lo cazamos Y de una vez por todas nos dirá dónde está Maximus Pues comienza el plan de captura de Libby Voy a ir a la cocina Y vamos a comenzar a preparar Las trampas para cazar a Siki Vamos Por fin ha vuelto el hacker corneo El pro de los hackers de Youtube Ya tengo el mejor traje para hablar con Libby Y que no se asuste Porque ahora estoy super kawaii Pero ahora que le digo Hola Libby, creo que soy tu crush No hacker ¿Cómo vas a decirle eso a Libby? Le diré A partir de ahora seré muy bueno contigo Pero con Siki no lo seré tanto Ese payasete me tiene harto No quiere devolverme a mi Maximus Siki te odio Eres mala persona No sabes lo que echo de menos a mi mascota Bueno a lo que iba Tengo que hablar con Libby Pero como lo hago sin que se asuste Ya lo tengo Le dejaré cartitas Pero no con misiones Estas cartitas son con mucho love Tengo que andar con cuidado Voy a dejar la primera cartita abajo Iré con cuidado para que no me vea Silencio No hagáis ruido Creo que Libby está en la cocina Es mi oportunidad Por fin he recuperado a Mona Ay mamacita Libby se va a alegrar un montón Deja que se lo cuente Deja que se lo cuente Ay que estoy nervioso Máximo que estoy nervioso Ay voy a beber agua Voy a beber agua Ya tengo pensada la primera trampa Con un globo amarillo El color de la suerte Este globo me va a traer suerte Para cazar a Chiki Lo voy a llenar de agua En el fregadero Y lo voy a poner aquí en la puerta Mira Lo voy a poner Pondré la puerta Así medio cerrada Venga Máximo Vamos a por agua Ay 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 Máximo Ay ay que me está atacando la casa Ay ay la puerta Que la casa está encantada Que me está atacando Que dolor de cabeza Que dolor de cabeza Ay aquí hay fantasmas Aquí hay fantasmas Las puertas se mueven solas Máximo Ay Máximo Que dolor de cabeza Voy a coger una silla Y me voy a sentar Bueno voy a coger una silla del salón Para llegar bien arriba de la puerta Y que el globo se quede bien sujeto Vamos Hoy cazamos a Chiki Hoy lo cazamos Mira aquí hay una silla Que suerte Vamos Ay que mareo Que mareo Vamos Que mareo Ay ay Máximo Que la casa está encantada Primero me atacan las puertas Y ahora las sillas Ay aquí hay fantasmas Y tienen que estar de mudanza Porque no paran de mover muebles La voy a poner aquí Y ya con la silla llegaré a la puerta Mirad ya tengo la primera trampa preparada Lo veis El globo Ya está colgado de la puerta Y si Chiki entra en la cocina Se va a llevar un buen chapuzón Al que no podrá resistirse Y gritará Y lo cazamos Bueno voy a pensar Donde podría poner la siguiente trampa Mirad estoy pensando Que la podría hacer Con estas lámparas colgantes Estas lámparas se mueven Lo veis Podría atar Una con la otra Y cuando Chiki pase Ay máximo Ay máximo Ay máximo Que me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco De tanto golpe Que me estoy agrando Y cuando Chiki pase Lanzársela Tanto golpe Que me estoy agrando Ay máximo Que me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco De tanto golpe Que me estoy agrando ¿Cómo agarro la lámpara Sin que yo esté presente Y él así no sospeche? No sé No sé A lo mejor esta trampa No es tan buena idea Porque No tengo ningún mecanismo Para atarlas A ver A ver Libby piensa ¿Qué trampa puedes poner aquí En el salón? ¿Habéis visto eso? Eso no estaba antes ¿No? ¿Un sobre con un corazón? Oh my game Vamos a cogerlo ¿Un sobre con un corazón? ¿Pero quién me habrá dejado esto? Seguro que ha sido Chiki De nuevo con las bromitas Ahora que te crees Hacker Hacker Y este es tu logo ¿Un corazón? ¿Porque me quieres mucho? Pues sabes que Que si me quieres mucho Chiki Sal de donde quiera Que te hayas escondido Eso es demostrar Que me quieres mucho Bueno Vamos a abrirlo Y a ver que es lo que pone Se creerá que esto Es un golpe de gracia Golpe que le daba yo Como lo encontrará Hombre Bueno vamos a ver que pone Uy Mirad Esto está escrito del revés Voy a tener que buscar un espejo Para ver que pone Vamos vamos Bueno vamos a ver que pone en la carta Este Chiki no se cansa de broma No se cansa de broma A ver Mira aquí En este espejo Que es el que está más cerca Vamos a leer a ver que pone en el espejo Que nervios Libby ya se ha dado cuenta de mi carta Ya no hay marcha atrás La va a leer Pero que estoy escuchando Cree que es de Chiki Ha ido al cuarto de baño a leerla ¿Cómo reaccionará? Voy a aprovechar y me voy a ir arriba sin que me vea A ver Pone Libby Eres muy buena conmigo La siguiente pista Está en tu música favorita Seguro que la siguiente pista Me la ha dejado con mi música de Alejandro San Pero vamos que Chiki no se crea que me va a distraer con cartitas de amor Que yo lo tengo muy claro Dale a like Si crees que en este capítulo cazaré a Chiki Dale a like Si crees que se lo merece Se merece que lo cace Y que de una vez por todas me devuelva a Maximus Ha sido un error Todo esto ha sido un error Y tiene que entrar en razón Vamos a mirar en mi cuarto A ver Aquí están las cosas de Alejandro San ¿Lo veis? Está aquí Aquí me ha dejado el próximo sobre Este es Chiki Este es Chiki Con corazoncitos ¿Ahora qué? Que estás arrepentido Y te quieres disculpar Con corazoncitos y cartitas Lo que tienes es que dar la cara Hombre Dar la cara De donde quiera que esté escondido Vamos a leerla Vamos a leerla Desde luego Vaya cara tan dura que tienes Chiki ¿Eh? ¡Cara dura! Eso es lo que eres Un cara dura ¿Dónde se habrá podido meter? Para que yo no lo encuentre Tiene que ser un escondite épico Vamos El más épico que haya en la casa Pero es que no consigo averiguar ¿Cuál es ese escondite? Bueno Vamos a ver qué pone Pues de nuevo está al revés Tendré que ir a otro espejo a mirar Vamos Al cuarto de baño de aquí arriba A ver ¿Qué pondrá aquí? Vamos Vamos a mirar en este espejo A ver Juntos Saldremos De esto Es cuestión de tiempo Pista Pista Que juntos saldremos de esto Que juntos saldremos de esto Pues de momento juntos no estamos Estamos bien separados Y ni siquiera sé dónde te has metido Y la siguiente pista Ding Ding ¿Ding qué? ¿Ding qué? ¿Dindón? Ding Dong Ding Dong Es cuestión de tiempo Por eso pone ding Dong ¿No? Pues tendré que ir al ding Dong Es que vaya tela con este chiki Vaya tela A ver Uf Por poco me pilla Menos mal que me he escondido en la bañera A ver si puedo salir de aquí Hacker Ya estás mayor para hacer esto Tengo que aprovechar y esconderme en el cuarto de chiki Vosotros sabéis que es Ding Dong ¿verdad? Pues mi reloj de la bella y la bestia Y lo tengo aquí en mi dormitorio Seguro que ahí es donde ha dejado la siguiente pista Este es chiki Este es chiki Mirad Aquí tengo yo a Ding Dong ¿Lo veis? Y a Lumiere Tengo a los dos Seguro que aquí ha dejado la siguiente pista Aquí está Lo sabía Lo sabía Era Ding Dong Claro Lo que no entiendo es como tiene tantísima cara dura este chiki Juntos saldremos de esto Cuestión de tiempo Vamos, vamos Y con cartitas de amor Cartitas de amor Si es que lo que yo quiero es que devuelvas a Maximus Eso sería la mayor demostración de amor No hay otra Bueno, vamos a abrir la siguiente a ver qué pone A ver Está al revés también Pero por suerte tengo aquí el espejo aquí mismo Mirad A ver qué me quiere decir ahora Tengo algo importante que decirte Pero no sé cómo hacerlo Pista Las personas mayores son muy sabias ¿Cómo? ¿Qué tiene algo muy importante que decirme? ¿Será que me va a decir dónde tiene escondido a Maximus? Oh my game Que chiki se está arrepintiendo Que creo que se está arrepintiendo Bueno, y la pista de que las personas mayores son muy sabias Eso No sé ¿Dónde puede estar la siguiente carta? Ayudadme Vosotros lo sabéis Porque aquí personas mayores No sé Ayudadme vosotros ¿Dónde creéis que puede estar la siguiente pista? Venga, que creo que chiki se está arrepintiendo Que se está arrepintiendo Que pronto saldremos de esto Que no tendré que poner ni trampas ni nada Él mismo ha recapacitado Ay, mamacita Machi, que la casa nos ataca ¿Dónde nos podemos meter? ¿Debajo de la mesa? No Mejor En mi cuarto Venga Vamos a mi cuarto Pero vamos a ir gateando Vamos a ir gateando Para que nos vengan en la cabeza Ay, ay Tengo vengan en la cabeza Estoy súper nervioso En la próxima carta seré más directo con Divi Por fin Me voy a declarar a mi Crash Y no sé cómo se lo va a tomar Qué nervios Mirad Os la voy a enseñar Que ya la tengo preparada En este sobre de corazón Voy a meter esta nota Espero ser correspondido Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete